Del cielo me vino el sino de que yo sufra La estrella que me alumbraba ya se apagó Yo tomo mezcal y vino y en mi locura Maldivo esta suerte ingrata que me tocó Amores que van y vienen como la luna Porque nunca se piadaron de mi sufrir Me llevo el recuerdo ingrato hasta mi tumba La muerte me esta llamando voy a morir Porque hay mujeres ingratas en este mundo Que me amargaron el alma sin compasión Perdidas en los placeres vagan sin rumbo Mi alma que ya no es nada solo acabó Texapil Music Texapil Music La sentencia esta invitada pa mi querer Tomando mis copas llenas tragos amargos Más tomo mañate sienta mi padecer Si señor Y lo voy a mirar Por eso hay que decir eso En el lugar pronto La mereka que sufra CANT card En el lugar pronto summer Y me dice an